4 Central, Red Maule. Presentamos 24 Central, Red Maule. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una jornada informativa más en esta del día 4 de julio ya de 2024. Ayer les comenzamos contando este hecho que la verdad ha llamado mucho la atención, no tan solo en la comuna de Molina, sino que también en toda la región del Maule. Y es que conmoción es lo que ha causado el suicidio de un joven profesor de un liceo de Molina por un posible acoso y maltrato laboral por parte de la directora. Profesores acusan que incluso ella les habría prohibido llorar la partida del joven profesor y ya se inició una investigación sumaria. El ambiente laboral es un ambiente muy pesado, un ambiente inhibidor. Esto no puede volver a repetirse. Conmoción y angustia es el sentimiento que abunda por estos días en la comunidad educativa en la comuna de Molina. Ello luego de que Albano Muñoz Briones, profesor de filosofía del liceo polivalente, se quitará la vida presuntamente tras ser víctima de malos tratos, agobio y acoso laboral. El ambiente no es acogedor, el ambiente tiene algunos profesores, incluso varones, en que han dicho de que cualquier salida absurda es posible. Ustedes me entienden. Cualquier salida absurda es posible. Y acá ya hubo una salida, un final que nos duele mucho. Docente de 32 años que hace poco había aprobado una tesis para terminar sus estudios de pedagogía en la Universidad de Talca. El pasado 18 de junio se quitó la vida tras recibir supuestas presiones de la nueva directora del establecimiento. Una situación que el que no la vive no la va a entender jamás. Como una persona que llegó tampoco puede generar un ambiente de ese tipo. Posterior al fallecimiento, el Comité Gremial del Liceo realizó una encuesta interna para conocer el estado socioemocional de los trabajadores. El 33,3% de los 36 docentes y asistentes de la educación respondieron que el clima no era idóneo para trabajar. Información que los llevó a redactar una denuncia directa contra la directora del establecimiento. Aseguran que se les habría prohibido llorar y demostrar apoyo emocional entre funcionarios y compañeros de Albano tras su partida. Lo que nosotros pedimos en este minuto es sumario inmediato, con todo el testimonio ya clarísimo que hay sumario inmediato. Además de eso, nosotros estamos pidiendo la desvinculación por el tiempo que dura el sumario de la directora en cuestión, porque los profesores están aterrados. Ojos puestos en la administradora, quien asumió hace poco más de dos meses. Desde el gremio exigen que sea desvinculada del establecimiento. Se tienen que presentar las pruebas correspondientes y la fiscal es la que puede tomar esa determinación de sacar momentáneamente a la directora del establecimiento. Es una medida que nos sugieren, digamos, el colegio de profesores y los profesores que están siendo afectados. Pero, con evidencia, la fiscal va a tomar esa determinación. Trágica pérdida del profesor a pocos días de la entrada en vigencia de la ley CARIN. Desde el primero de agosto se inicia la obligación de las empresas de tener el protocolo de prevención y así reforzar los procedimientos de investigación del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Fallecimiento del joven profesor que reveló otros supuestos casos de acoso laboral dentro del liceo. Docentes que piden acciones concretas para que dramas como el de este joven profesor no se repitan. Bueno, y esta tarde a eso de las seis de la tarde, faltando a un minuto para las seis de la tarde, dos personas murieron durante un siniestro vial ocurrido esta tarde en la ruta 5 Sur. Hay algunas informaciones y de hecho todavía hay congestión en ese sector. Lo informa así, por lo menos la ruta del Maipo, debido al lugar donde se realizó, donde se registró este siniestro vial donde dos personas se terminaron fallecidas. Dos personas fallecidas, una con lesiones. Es el resultado de la colisión de tres vehículos menores registrado en la ruta 5 Sur en el kilómetro 195, costado oriente de la ruta, es decir, en sentido de sur a norte. Perteneciente esto a la comuna de Sagrada Familia. En relación a la persona lesionada, fue trasladada al hospital de Curicó para su respectiva atención médica correspondiente. En cuanto al tránsito, este se mantiene habilitado, pero solo en una de sus pistas, debidamente señalizado y regulado por personal de carabineros. Por otra parte, fiscal de turno designó a personal de la CIAT de Talca a realizar los peritajes correspondientes, los cuales se encuentran aún en el lugar, realizando las primeras diligencias, como así también en tránsito personal del servicio médico legal. Hay información preliminar que indicaría que uno de los vehículos habría chocado, habría colisionado más bien a otro, que estaba en la verma. Sin embargo, es una información, reitero, muy preliminar, que la CIAT es finalmente quien investiga esta situación, si es así o no, y por qué tres vehículos son los participantes. Los fallecidos son una mujer y un hombre, ambos conductores de dos de los tres vehículos. Había uno de los conductores fallecidos en una de esas dos camionetas, mientras que el otro estaba en el vehículo rojo, que por ahí también se ve que está prácticamente al frente, por lo que se ve, por lo menos en el tiro de cámara, en las imágenes. La ruta del Maipo hace 42 minutos, dice que CIAT de Carabineros se encuentra aún trabajando en peritajes post-accidente de kilómetro 195, calzada dirección al norte, sector Lontué. Se mantiene solo una pista habilitada con congestión en el tramo, para que lo tenga en cuenta también. Lamentable, por supuesto, también por estos dos conductores, un hombre y una mujer, que pierden la vida en este lugar. El momento involucra a tres móviles, resultando, lamentablemente, de este accidente, dos personas fallecidas y un lesionado. Estamos recopilando todos los antecedentes técnicos en el lugar, para así establecer una dinámica y causa basal, la cual posteriormente va a ser remitida al Ministerio Público. Todo lo que puede ser exceso de velocidad o maniobra de los móviles, al momento, es materia de investigación, y posteriormente eso va a ser comunicado directamente al fiscal de turno. Son todos los involucrados conductores, son de cada uno de los tres vehículos, no hay más lesionados. Sí hay dos fallecidos, que serían los dos mayores de edad, y sexo masculino y femenino, respectivamente. Todo pasa en 24 horas. Este jueves comenzó el juicio contra Eduardo Aceitón González, de 52 años, acusado de femicidio, un hecho ocurrido a fines de marzo de 2023, en la comuna de Maule, al interior de la vivienda que compartía con su pareja, Elsa Espinosa Garrido, de 74 años. Tras una discusión, el imputado habría golpeado reiteradamente con un hacha a la mujer, provocándole la muerte. El hombre arriesga presidio perpetuo calificado. Hasta el hospital regional de Talca, fue trasladado el carabinero, que fue golpeado por un hombre en situación de calle, en el sector del tabaco. Personal de salud intentó retirarlo del lugar donde se encontraba, cuando habría realizado amenazas con un palo, por lo que llamaron a carabineros. Una vez reducido, con su cabeza, golpeó a uno de los uniformados en su nariz. Debido a las condiciones meteorológicas, es que este jueves 4 de julio se activó el Código Azul para las comunas de Curicó y Talca, hasta este viernes a las 13 horas. Posteriormente, se volverá a activar el dispositivo este viernes, debido a las bajas temperaturas. En este sentido, Senapred declaró alerta temprana preventiva para la región por heladas. Todo pasa en 24 horas. Y a seis meses de la implementación de los equipos de crimen organizado y homicidios, ECO, del Ministerio Público, representantes de todo el país se reunieron en Talca para analizar y avanzar coordinadamente en la persecución penal. El objetivo de este encuentro fue conocer y coordinar de mejor manera los procesos que realizan cada unidad y cómo esto permite generar una investigación conjunta, ya que se ha podido determinar la presencia de bandas criminales transnacionales, pero también transregionales que operan en distintos puntos del país. Son estos equipos, ECO, que operan en las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule y el Bío Bío, los que trabajan los delitos de alta connotación como homicidios, secuestros, organizaciones criminales y lo que se ha denominado el mercado ilícito. Pese a tener la tasa más baja de homicidios de Latinoamérica, la información reunida por estos equipos establece que desde el 2018 aumentó, llegando a un 6,3% por cada 100.000 habitantes. Y para evitar que esta cifra alcance niveles alarmantes, es que se está fortaleciendo el trabajo de estos equipos. Escuchemos quién nos dice la gerenta de estudios de la Fiscalía Nacional. Se han detectado varias bandas de naturaleza transnacional, pero también transregional. Y en ese sentido, poner acento en que no solamente se trata de bandas extranjeras, sino también tenemos bandas nacionales, y que se mueven por todo el territorio nacional. Y en ese contexto, el tener un trabajo coordinado para poder abordar este fenómeno, una persecución penal consistente y eficaz en esta materia, resulta fundamental. Todo pasa en 24 horas. Con las vigas instaladas, el puente Béjar, ubicado a 45 kilómetros al oriente de Parral, sigue avanzando en su reconstrucción, con un 75% luego que las inundaciones registradas en 2023 lo colapsaran. El viaducto de 26 metros de largo tiene una plataforma de 4 metros de ancho y podría estar listo a mediados de agosto. La Subsecretaría de Turismo y Cernatur presentaron positivas proyecciones para esta temporada invernal, con un crecimiento de 8,3% a nivel país. Para la Seremi de Economía, las cifras demuestran la creciente preferencia de los turistas por esta zona. Desde Cernatur manifestaron la importancia que el turismo de invierno ha ido abarcando y donde la cordillera y precordillera son los lugares con mayor cantidad de visitas. Todo pasa en 24... 24 Central, Red Maule. Todo pasa en 24 horas. Tres comunas visitará la sanadora católica de Rosario, Argentina, Leda Vergonzi. El 9 de julio partirá en Talca. El gimnasio regional será el lugar para encuentro, especialmente para quienes tengan problemas de salud. La entrada es gratuita desde las 16.30 horas. El jueves 11 estará en una misa masiva junto al obispo de Linares en el gimnasio municipal a las 10 de la mañana y el sábado 13 participará de un retiro de oración en Constitución. El rugby llega a Talca de la mano del encuentro entre los cóndores y la selección de Hong Kong-China. El encuentro se desarrollará este 6 de julio en el Estadio Fiscal de Talca a contar de las 15 horas. Las entradas están disponibles a través de Pass Line. El licantén se repetirá la actividad en la Plaza de Armas para toda la familia. Este sábado de 14 a 18 horas con panorama total. Otra alternativa es disfrutar del avistamiento de aves en el río Mataquito. Este 6 de julio se realizarán dos recorridos con un cubo total para 70 personas. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Turismo Municipal o llamando al 752-555-387. Todo pasa en 24 horas. Y de esta forma ya estamos llegando al final de esta jornada informativa, esperando que mañana a esta misma hora podamos juntarnos nuevamente. Recuerden que mañana también es el segundo, la segundo capítulo de nuestra conversación con algunos personajes bien destacados de nuestra zona. Así que también para que no se pierdan este segundo capítulo de Estado Regional. Para despedirnos nosotros lo vamos a hacer con imágenes que provienen desde la comuna de Molina. Hoy día en todo el país se celebró un día muy especial para el mundo de la cueca. Porque cada 4 de julio se festeja el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera con el objetivo de reconocer y promover el patrimonio cultural inmaterial chileno. Su finalidad es destacar esta expresión artística e incentivar el desarrollo de actividades relacionadas con la práctica y difusión de la cueca. Con estas imágenes tan preciosas nos despedimos. Así celebró Molina este día tan especial 4 de julio. Nos vemos mañana con una nueva jornada informativa. Que tengan buenas noches. Gracias por ver el video.